El drone más espectacular de la televisión peruana lo tiene Willax, lo tiene el PBO Digital, lo tiene Combaters y nos paseamos en Lima de noche, sin humanos. Por la Javier Prado, por el Jockey Plaza, acá a la mano izquierda, ustedes lo que están viendo es la Universidad de Lima. A la mano izquierda, el óvalo monitor está a la espalda del drone de Carlos Tomásio y comenzamos a elevarnos por la Javier Prado, se ve el horizonte, al fondo está el Mar del Callao. ¿No es cierto? Es una toma espectacular de Lima sin humanos hecha de noche, es una imagen perpéntica, ¿no es cierto? Usted nunca pensó que esto podía pasar y lo que está pasando es real. No es que se hayan muerto todos, no es que Lima no tenga humanos, es una toma espectacular y nosotros vamos a ir avanzando sobre la mano izquierda hasta que usted termine encontrándose con el Jockey Plaza. ¿No? Ya vio, y ahí ve el Jockey Plaza, ahí a la mano izquierda es el Jockey Plaza, todo oscurito. Ahí está la entrada a la parte de arriba de la boutique, de las tiendas. Ahí están las imágenes del Jockey Plaza sin humanos. Ni un solo carro en el estacionamiento, ahí a la mano izquierda, más arribita esa mancha negra, es el hipódromo de Monterrico. Miren, algo increíble, ¿no? Es pelunante, ese es el edificio Q donde Toledo tiene la oficina que se choreó de nosotros. Esa es la avenida Manuel Holguín y sobre la mano izquierda la Universidad de Lima. Vámonos al óvalo de Higuereta sin humanos, en el cruce de la avenida Benavides, con la avenida Tomás Marzano, se eleva el dron de Carlos Tomasio. Ya sabe que si usted quiere contratar sus servicios al 934-17-2383. Ahí está el teléfono de ING-DRON.com. Miren que hay imagen del óvalo de Los Cabitos. Ahí está la avenida Aviación sobre su mano izquierda. Ahí está la avenida Benavides, la avenida Tomás Marzano. Ese es el centro comercial Higuereta, estación del tren eléctrico. Este es el óvalo de Higuereta sin humanos. Vámonos a Larcomar, a la costa verde de noche, sin humanos. Ahí normalmente hay chicos patinando, chicos con la mamá, caminando, gironeando. Esas son las imágenes del Hotel Marriott. El Hotel Marriott tiene muy pocas habitaciones con gente. Las imágenes de la Torre Marriott. Atrás está Larco, atrás está Miraflores. Arriba, a la mano izquierda, San Isidro. Arriba, a la mano derecha, Surco. Lima sin humanos. Cortesía de GMSO e IRL. Ahí está el dron de... Miren qué imagen linda, ¿no? Es linda visualmente, pero es lugre y estétrica porque ahí al fondo están los cerros. Los cerros sin luz. En donde se pierde la luz, siguen viviendo humanos. Esta es la imagen del Arcomar y la Costa Verde. Al fondo, la imagen de la Cruz de Cristo. Ese es el morro solar. Esa es la chachidibos. Esa es la subida nueva que hizo Castañeda e inauguró a la mano izquierda abajo. El flaco Muñoz. Ese bypass que sube desde San Miguel hacia la subida de Armendariz. Ese es chachidibos. A la mano izquierda está Miraflores, Barranco, Chorrillos. El club de regatas Lima. Al fondo, a la derecha, el Cristo del Pacífico. La Arcomar y la Costa Verde sin humanos. Vámonos relativamente cerca al Mall del Sur y la Panamericana. Imágenes exclusivas del PBO Digital por Willax. El inmenso Mall del Sur sin humanos. Miren, es algo tétrico, algo nunca visto. Vi a El Salvador a sus espaldas y se ve elevando el dron y se eleva el dron y se va la luz. ¿Qué tal pulso de Tomasio? En los aires, como si fuera cometa, sin cometa, Carlos Tomasio. Observen, ahí levantas la mirada en el supuesto que estuvieras en el cielo. Y ves la auxiliar de la carretera Panamericana y la Panamericana. Sin humanos, a la derecha, Chorrillos. Al fondo, donde se pierde el horizonte. Ya estará seguramente por ahí, a 73 kilómetros de distancia a la derecha, Finca Bonita. Miren, el Mall del Sur y la Panamericana. De noche, sin humanos. Vámonos al óvalo La Fontana por la Universidad Agraria. Este es el óvalo de La Fontana. Vamos a llegar al óvalo de La Fontana. Una imagen tétrica para algunos. Los vecinos de La Molina no pueden creer, ¿no? Imagínense la oscuridad. En la oscuridad hay parques, hay jardines. Evidentemente no hay luz. Lima sin humanos. Esta es... Ya unicita, déjame ver el banner. Óvalo de La Fontana y la Universidad Agraria. Observen ahí la inmensidad. Ahí es un océano, ¿no? Un océano es tierra firme. Fermín Terra. Como dijo Rodrigo de Triana. Observen, ahí se divide la Javier Prado. A la mano derecha te vas para el Recoleta. Sigues de frente a la Avenida La Molina. Por ahí está el OMEI. Está todas las empresas que distribuyen carros. Miren la inmensidad. Qué imagen espectacular. Del óvalo de La Fontana y de la Universidad Agraria. Vámonos ahora a la Avenida Salaberre. Y Residencial San Felipe. Miren la diferencia. Ahí hay cantidad de edificios. Miren el inmenso parque. Pero no hay gente. No hay un carro. No hay un alma. No hay sonido. Pero hay luz. Sin humanos. ¿Alguna vez en su vida usted pensó ver este espectáculo? Que es bello. Pero podría ser para algunos el espectáculo de la muerte. Miren. San Miguel. Sin humanos. Residencial San Felipe. Sin humanos. Miren. Ese es el Real Plaza Salaberri. Sin un alma. Sin carros. Sin carros. Sin taxis. Sin vida. Miren la Salaberri. Imágenes nunca, nunca antes vistas y tampoco imaginadas. Vamos a los conos. Vámonos al super popular óvalo naranjal obra de Luis Castañeda Alosio. Increíble, ¿no? Y el óvalo naranjal que es un loquerío. Que pasan por arriba, que pasan por el costado. Miren. Tres carritos. No hay más. Miren. Los cerros de Lima. Miren ese cerro que usted ni se imaginaba que estaba ahí. Ahí está. Hay un grifo, el lóvalo naranjal y te vas hacia el yauca. Canta callao. ¿Cuántas veces Quique se perdió por ahí? Se le pierde en lontananza de la memoria de las maldades que ha sido en el yauca de joven. Cuando era humano. Miren. Qué loco, ¿no? Y no suena. Yo como les he comentado, el cielo no tiene sonido. El viento no tiene sonido. En la inmensidad no hay sonido. Fíjese arriba. Ya los cerros se quedan sin luz. Y esos cerros tienen humanos. Vámonos ahora del óvalo naranjal hacia la Panamericana Norte. Que es otra imagen. Miren, ¿ah? No me van a decir que no es espectacular. ¿Qué tal pulso de Tomásio? Era monaguillo, entiendo, de joven, ¿no es cierto? No se le mueve la mano nunca. Miren, arriba. Arriba. Casi en las estrellas. El óvalo naranjal y la Panamericana Norte. Se unen este lóvalo. Que loco. Miren. Sin gente. Sin un alma. O un carro que es una cisterna. Ese es un amotito. Ahí está el óvalo. Miren. Es imposible presumir esto en un día normal. Porque hasta en la madrugada todos los camiones que transportan mercadería pasan. El lóvalo naranjal y la Panamericana Norte. Sin humanos. Hablando de Norte. Vámonos a Plaza Norte. A ver, Erasmobón. ¿Cuándo pensaste ver Plaza Norte? Sin humanos. Está la avenida Isaguirre. Está la parte de arriba. Que es una elevación. La Panamericana. Y comienzas a ver en la noche. Miren. Tétrico. Un centro comercial pujante donde la gente va a hacer sus compras. Va a gironiar. Va a pasearse con la abuelita. Va a pasearse con el abuelito. Los niños van al cine. Se divierten. Plaza Norte. Sin humanos. Algo increíble, ¿no? Tétrico. ¿A usted le da miedo? Se queda mudo por la impresión. Gracias a las imágenes del dron exclusivo de PBO Digital por Willax. Y con Butters tenemos Plaza Norte sin humanos. Carlitos Tomasio. Espectacular. Dron de Carlos Tomasio. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá va la camina. Oye, ya puedo. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario,小心. Centenario, Universidad, 30 años. Centenario, Edwin Norco, 100 años, finalizan para hacer más buenas conferencias.